Siendo yo maestro de escuela, me preguntó un niño un día Maestro, ¿qué es más grande? ¿Europa o Andalucía? Puse en silencio la sala, con voz de recién el día Y cuando se hizo el silencio entre la chiquillería, comencé de esta manera mi lesión de geografía Un continente, una isla, un país, una región No es más grande porque tenga una mayor extensión Los pueblos, los pueblos se les es grandes por su gente, por su belleza Por el cariño que nos tenemos, por su verdad y por su entereza Y esos cinco pilares que el mapa duro van a encierrar Son privilegios de Dios y de la naturaleza Y proseguí mi conferencia, dando una visión profunda De mis principales provincias de mi región andaluza Que hablé, hablé de mi cais blanco, salaito, marinero De mi huerva colombina, de mi jaén minero De mi mala galabella, del embrujo de armería De mi Córdoba moruna Y de mi triste Granada bajo la luz de la luna Y cuando llegué a Sevilla, sin poderlo remediar La sangre me hizo cosquilla y yo no lo pude evitar Tarté de la itarimao, retiré mesa y silla Y como un endemoniado me arranqué por ceguilla Los niños, los niños me acompañaban con palmas de pelotilla Y yo que estaba entregado de la forma más sencilla Mandé por mi pandereta, mis botas de cabretilla Un plato de jamón serrano y una copa de manzarilla Y al director del centro, que no se le iba a un detalle El troco montaría un duque por la corte de Versalles Me dio 500 pesetas Me arrancó por el talle y me puso de patitas en la puñetera calle Y hoy, hoy voy como un mendigo Por calles y plazoletas Regonando con borrón camantillo para las macetas Y los niños tontos al verme pasar Me saludan con este cantar Maestro Facundo ¿Cuál es la región más grande del mundo? Y aunque me muera de pena Aunque me dé neumonía O aunque yo me esté muriendo de hambre día a día Que lo más grande de este mundo Ni es América ni Asia Ni siquiera Oceanía Lo más grande de este mundo Es ahora y será siempre ¡Hasta la próxima!